Compadre Mello, vamos por Máscara y el Burro, que ya el corte llegó a la orilla. Todos alerta señores, que se prepare muñeca, que viene el Mello Bolaño, a partirle la chaqueta. Buen amigo y buen hermano, pero aquí es grande la ofensa. Es un hombre de valor, nació en tierra chibolera, con su Glock y su R15. Él le da gusto a cualquiera, mi respeto es pa'l señor, no es una firma cualquiera. Y que hay temor en la sierra, dicen por ahí viene el Mello. Y los señores Pachenca, saben que el Mello no es juego. Le asesinaron a su hermano, ya está suelto el avispero. Máscara y ese tal burro, me los voy a coger vivo. Quiero mirarlo a los ojos, mientras le pego unos tiros. Los traidores en la guerra, tendrán su gran merecido. Oye mi hermano querido, yo voy a cumplir tu encargo. Y siempre un guerrero he sido, en la vida batallando. Y se metieron contigo, muerto yo pa' no vengarlo. Así como lo están viendo, con el Mello no se metan. Ya tiene lista su gente, fusiles y camionetas. El Mello es de gran respeto, y va a saltar esa cuenta.